¡Suscríbete al canal! El oficio está en riesgo por la falta de piedra, y la competencia de artesanos poblanos del Universal El Molcajete se resiste a la extensión. Unas 15 familias de San Juan Teitipac, Oaxaca, preservan el labrado de metates y molcajetes. ¿Qué es el oficio? ¿Qué hacen Cepillin y Q1 o beca con el PES? ¿Qué hacen Cepillin y Q1 o beca con el PES? El Universal Ver más videos 4 huellas de sobrevivientes del 68 dan forma a Monumento El Universal 212 Mercedes-Benz presenta su primer tractocamión semi-autónomo El Universal 1-5 se lanza oficialmente el vehículo eléctrico más vendido del mundo, Nissan Leafe El Universal 1-3 Aranda La nueva Frida El Universal 2-49 María aún no sabe si volverá a su casa El Universal 2-8 Rosa provoca tormentas eléctricas en los cabos El Universal 032 Tudea o pide a AMLO intervenir en negociación con EO Porticana El Universal 1-37 Marchan mujeres a favor del aborto El Universal 034 Declara IPN 2 de octubre Día inhábil El Universal 1-6 Así se vivió el terremoto que causó un tsunami en Indonesia El Universal 035 Derrumbe en obra de hotel Deja un muerto Y un herido en Oaxaca El Universal 036 Siguiente ¿Qué hacen Cepillin y Q1 o beca con el PES? Video del Universal Tras tomar unas vacaciones Ricardo González Cepillin se lista para regresar a la televisión Con un programa en el que promete diversión y mucho humor Aunque aún no puede dar muchos detalles El payasito de la tele dijo que el programa es parte de las sorpresas Que le tiene preparadas al público Que fielmente lo ha seguido durante casi cinco décadas de trabajo Explicó que será un programa para toda la familia Que se transmitirá sábados y domingos a las 12 horas No puedo adelantar más por el momento Solo que será muy divertido y diferente Emocionado por este regreso la pantalla chica Luego de varios años de ausencia Cepillin compartió que también se encuentra planeando un nuevo disco Con temas inéditos para el siguiente año Mientras tanto ya dejó una probadita de su trabajo en la red con el video El Barco Chiquito Que a unos días de lanzamiento ya tiene 25 mil visitas Lo cual llena de emoción al humorista Quien sigue trabajando bajo la línea del humor blanco y familiar Comentó que también está en pláticas con una empresa de entretenimiento para hacer una extensa gira por el país y Latinoamérica La cual está pensada para el siguiente año Y en la que irá acompañado de sus hijos Zepi y Frankie Quienes han seguido los pasos de su famoso padre Destacó que para este último trimestre del año Ofrecerá algunas presentaciones por diversas plazas del país Acompañado del circo Que ahora ha tomado un nuevo matiz Ya que se ha reinventado al no contar con animales Estamos felices de que la gente siga apoyándonos en el circo Y ahora nosotros hemos continuado renovándonos Dijo el payasito Quien recientemente hizo un viaje en crucero con su familia Fueron casi 15 días los que estuve de vacaciones Disfrutando de la familia en este crucero Que me permitió disfrutar de las bellezas de destinos como los cabos y encenada Explicó Me da gusto que los turistas lleguen a México con la convicción de pasarla bien Y con la confianza de que aquí encontrarán gastronomía de primera Comentó.Más noticias en MSN famosas que miden menos de 1,60 metros Fuente, Sobubis Daily